Te compran el botón por un tamal, por una teja o por un ventilador Te lo compran o si lo que quieres es rumba te darán media de ron Te compran el botón o a muchos no les dan un peso pero les meten terror Te lo compran, algunos tantas son capaces de matar en mi nación Este domingo es el día de las marañas, trasteos y caravanas De firmas falsificadas y muertos que votan engalladas No faltan los tarjetones tirados en los rincones, ni menos Faltan los vivos que voten por los bisabuelitos Desde ya, desde ya, desde ya están diciendo que serán elecciones cochinas Desde ya, desde ya, votemos a conciencia para hacer una patria distinta Te compran el botón